Gente de las cuatro naciones, les doy la bienvenida a este nuevo viernes de teorías aquí en Jugo de Cactus. Terminamos la semana y para terminarla como Dios manda, he decidido elegir una de las teorías más conocidas, más populares y más habladas en el fandom del universo de Avatar. Pero además de hablar de esta teoría también voy a ir más allá, voy a darle un plus para que así tenga el sello y la firma personal de este bonito canal. Y la teoría de la que estoy hablando es el rostro del nuevo Avatar es similar o es parecido al rostro de la persona que más amó el Avatar anterior. Como les dije es una teoría bien conocida por todo el fandom, pero como le vamos a agregar este plus al que vamos a llegar más adelante, pues entonces cortemos la plática y ya vamos a comenzar. Beba el Jugo de Cactus, te refresca, nada te refresca más, ¡qué refrescante! Ahora sí, para los que no están familiarizados con la teoría de el rostro del Avatar, dice más o menos lo siguiente. Según una leyenda o un mito japonés, supuestamente cuando reencarnas, esto pues bajo la creencia y la religión de los budistas que creen en la reencarnación, tu rostro es el de la persona que más amaste en tu vida anterior. Es decir que por ejemplo si eso fuera comprobable científicamente, pues yo tendría el rostro de la persona que mi vida anterior más amó en su vida. Así que probablemente mi vida anterior tenía gustos medio culeros. Y a alguien en el fandom se le ocurrió transmutar esta teoría hacia el universo de Avatar. Si analizamos el rostro del Avatar más antiguo del que tenemos conocimiento de que sabemos a quién amaba que es Kuruk, nos damos cuenta de la similitud, porque este es el rostro de la mujer que Kuruk amaba y este es el rostro de Kiyoshi. Y ahí no termina todo, porque si analizamos a Rangi, la maestra fuego que fue pareja de Kiyoshi por muchos años, y analizamos el rostro de Roku, son similares. Lo mismo con Tamin, la esposa de Roku, Yang, y Katara con Korra. Es por eso por lo que esta teoría ha ganado tanta popularidad en el fandom, y de que nada más estamos esperando a que le llegue a los creadores para que la terminen de confirmar y firmar como... Pero como se los prometí, ese no iba a ser todo de lo que iba a tratar este video. Ya hablamos de la teoría, yo sé que muchos de los que lo están viendo ya la conocían, pero vamos a suponer, vamos a entrar al territorio de la imaginación, y vamos a suponer que es canon, o sea, que dentro del universo de Avatar ocurre esto, que lo conocen. Algo así como una charla espiritual entre Tenshin y Korra, o entre el profesor del nuevo Avatar, que le explique, no, pues es que esto pasa porque según este pedo, y la 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 la. O sea, es algo que existe y se confirma dentro del universo Avatar. Imaginen por un segundo que un Avatar muera joven, y la persona con la que pasó su vida no se parezca al nuevo Avatar, sino que se parece a otra persona. Alguien tal vez conocido, alguien inclusive de su equipo Avatar, pero con quien nunca tuvo una relación, con quien nunca estuvo casado o fueron pareja, no hubo nada romántico. A lo que quiero llegar, imagínense un Avatar tipo Snape, que se enamoró de su mejor amiga, que siempre quiso estar con su mejor amiga, que toda su vida la amó, pero jamás hubo nada. Y obviamente no tiene que ser forzosamente hombre, puede también ser un Avatar mujer, pero pues, a lo que quiero llegar es alguien tipo Snape. Un Avatar que siempre estuvo enamorado de esa persona, pero con esa persona nada más no pudo ocurrir nada. Algunos de los que han leído las novelas de Kiyoshi me van a decir, oye, pero Kuruk estuvo enamorado de Heiran mucho tiempo. Sí, pero como bien nos enseñó la leyenda de Aang, y parte de los recuerdos de Korra, sabemos que después de ese enamoramiento, Kuruk conoció a Izumi, me parece se llamaba su esposa, se enamoró, llegó a amarla, e inclusive llegó a sufrir todavía más la pérdida de ella, cuando Kuo el robarrostro se la arremató. Entonces, Kuruk no entraría en esta teoría que estoy mencionando, porque él afortunadamente logró superar ese enamoramiento hacia Heiran, y conocer al verdadero amor de su vida. Pero no, esta teoría que estoy mencionando, es alguien de plano que jamás pudo, que el universo, las circunstancias políticas, las circunstancias sociales, lo que ustedes quieran, hizo que jamás estuvieran juntos. Imagino que sería un escandalazo, y un evento interesante, pero peligroso de tratar, porque en este tipo de dramas, de triángulos amorosos, y de varias relaciones, y estas cosas, es muy complicado mantener una línea de narrativa correcta, y no pasar a lo ridículo, a lo melodramático, estilo novela de Televisa. Entonces, creo que sería más propio de un libro, no sé, me imagino un libro sobre avatares del futuro, o inclusive avatares del pasado, donde esto podría ser parte de las varias problemáticas, a las que se enfrente, este nuevo avatar. Y sería bastante interesante, porque vamos a verlo desde los dos puntos de la historia. El lado del avatar, que siempre tuvo que guardar este secreto, de la mujer que amó, y la chingada, y el lado de la persona con la que terminó. Tal vez una pareja, tal vez una esposa, tal vez un esposo, dependiendo del sexo que le vayan a dar al avatar, y sería pues súper triste, revelarse y darte cuenta, de que en realidad, nunca te amó, sino que estaba contigo, por despecho. Ahora, y supongamos que las dos personas siguen vivas, la persona que el avatar siempre amó, y la persona con la que se terminó quedando. ¿Cómo sería eso? ¿Qué incómodo sería? O sea, sería algo interesante de lograr. Creo que, no puedo definirlo de otra forma, como de algo interesante de lograr. Y pues esa, es mi teoría. Esa es la teoría del día de hoy. Si se volviera canon, esto de que el rostro del nuevo avatar, es el de la persona que más amó en el pasado, ¿cómo sería si la persona, el siguiente avatar, no tuviera el rostro de la persona, con la que el avatar terminó su vida? Vaya, con la que pasó su vida, sino el de otra persona. Una teoría bastante interesante, que ahí les dejo, para que la piensen, para que la analicen. Y ya saben que, si quieren una teoría que aparezca en estos videos, pueden dejarla en los comentarios, si los leo, si tengo varios videos ahí, que ya más o menos estoy preparando, de lo que ustedes me solicitan. Pero me espero a que se junten varios de un mismo tema, para pues así sacar el video, y no nada más andarle contestando a una, a dos personas. No es que no lo merezcan, pero pues es para ver, qué es lo que más quiere la gente, que está viendo estos videos. Así que bueno, gente de las cuatro naciones, eso sería todo por el video del día de hoy. Espero les haya gustado, les haya interesado la teoría. Ya saben, yo los estaré viendo el miércoles, con un nuevo video de miércoles, y el viernes de teorías, de la siguiente semana. Pense mucho, y recuerden que la separación de las naciones, es una ilusión, somos un solo pueblo. Adiós.